Agradecerle otra vez a Jaime Rodríguez y a Marina Martínez el haber venido a inaugurar el curso. Nos metemos ya de lleno y, bueno, pues como representante del INTEF, como os decía, os voy a hacer una breve presentación de Marta Romero para que la conozcáis, porque hasta ahora, bueno, algunos la conoceréis, pero otros muchos no, y hasta ahora la habéis visto en un simple papel como es este y no sabéis su trayectoria. Entonces, os quería decir que Marta es doctora en Química Orgánica por la Universidad de Granada y es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Jaén. Corrígeme si me equivoco de algo, ¿eh, Marta? Porque puede ser. Esto de la Wikipedia. El caso es que, bueno, Marta ha participado en muchos proyectos europeos relacionados con el ámbito STEM, como, bueno, algunos también os sonarán, como Maskill, Primas, y este año, que todavía está por finalizar, en el proyecto Masdiv. Todos estos proyectos, bueno, pues lo que pretenden es contemplar un poco la diversidad del alumnado y la diversidad de contextos que hay y que todos tengan la oportunidad de aprender todas estas disciplinas que se incluyen en el acrónimo STEM. Es por ello, yo creo, que por la trayectoria que tienen los proyectos europeos, que ahora mismo ejerce de directora en la Oficina de Proyectos Internacionales de su universidad, de la Universidad de Jaén. Bueno, pues dicho esto, os paso con ella para que os dé una visión, ¿no? Marta, global del curso. Me habéis hecho algunas preguntas a medida que fui pasando así por las mesas en cuanto a la logística. Una vez que Marta haga la presentación, si queréis hablamos de esas pequeñas cuestiones de la excursión de esta tarde, de si dejar aquí los portátiles, todo esto. Vale, pero vamos a dejar a Marta que os dé unas primeras nociones y luego hablamos de todo eso. Bueno, pues buenos días otra vez. Ya sí vamos con nuestro curso, nos remangamos y nos preparamos. Yo creo que el entorno es privilegiado. Yo cuando… Hemos venido esta mañana paseando en paralelo al mar y sintiendo la brisa y cuando he entrado en las instalaciones he pensado que qué suerte, ¿no? Poder compartir esta experiencia aquí con vosotros. Creo que es un museo que estimula la mente, pero también los sentidos. Así que puede ser un entorno muy interesante para nosotros. Bueno, comentaros que este curso surge de una reflexión profunda sobre qué nos encontramos en la aula. Yo también he trabajado como profe de secundaria y trabajo en colaboración con profesorado en ejercicio porque trabajamos en desarrollo profesional de profesorado y, bueno, y vosotros, mejor que nadie, conocéis cuál es la realidad de los aulas y qué problemillas nos encontramos. Y la dificultad que tenemos muchas veces para enganchar cognitivamente y, por supuesto, emocionalmente a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, este curso surge primero de una reflexión de qué problema me encuentro yo hoy en día en la aula, donde tengo cada vez una diversidad mayor también en niveles, en motivaciones, muchas veces también diversidad cultural, que lo estamos trabajando en algunos proyectos. Y cómo hago yo con el tiempo que tengo y la presión del currículum, nada que decir los que además trabajáis en bachillerato, tenéis luego la selectividad presionando para conseguir cambiar, ¿no? O conseguir enganchar a mis chicos y a mis chicas. Bueno, pues, conociendo un poco esa realidad y también desde el conocimiento de qué dificultades específicas tiene el aprendizaje de las matemáticas, de la ciencia y de la tecnología, son dificultades diferentes a las que nos encontramos con otro tipo de conocimiento, por ejemplo, la lengua extranjera. Pues, sabemos que con las mates, las ciencias, bueno, pues, tenemos varios problemas, pero uno de ellos tiene que ver con la abstracción de las ideas científicas y matemáticas, muchas veces, ¿no? O con las competencias que requiere la tecnología, que, bueno, tenemos alumnos con distintos talentos y distintas habilidades. Y conociendo esas dificultades específicas y también las dificultades que tenemos muchas veces en nuestros centros para trabajar de manera experiencial o experimental, sabemos que muchas veces las prácticas son importantes y a veces nos vemos limitados con tiempo y recursos, pues, hemos intentado montar o ofrecer un programa que a mí me ilusiona, me ilusiona porque lo primero es que tiene un enfoque eminentemente práctico. Todas las sesiones son sesiones-taller. Es decir, que vamos a trabajar contenido, pero, sobre todo, vamos a experienciar y a experimentar. Porque, bueno, pues, porque nuestra experiencia trabajando con profesorado nos dice que hasta que tú no pruebas algo y, sobre todo, hasta que no te lo llevas al aula y ves cuál es la reacción de los alumnos y ves si ha merecido la pena el esfuerzo, el cambio y la complicación de vida, realmente no cambia nada. Entonces, os vais a encontrar, si navegamos un poquito… Ahora paso a los objetivos del curso. Quiero ofreceros una visión de lo que es el programa. Lo he hecho un poquito más visual para que pongáis cara a cada una de las sesiones. En la presentación estamos Rubén Durán y yo como director y codirector. Luego vais a tener el lunes a las 12 vais a tener a Rú Jiménez Liso de la Universidad de Almería, que está sentada justo allí, está infiltrada ya, para empezar. Está ya metida intentando conoceros y engancharse con vosotros, que va a trabajar con vosotros el uso de sensores para experimentar y construir grandes ideas de ciencia. Luego, por la tarde, vamos a tener a Iliana Greca, con la que vais a trabajar con… os va a plantear el reto de introducir el diseño y la ingeniería en las clases. Ella trabaja con distintos niveles educativos, incluso con cursos de edades muy tempranas, en primaria, y hace unas cosas muy interesantes. Está también implicada en proyectos con profesorado y puede ofrecer unos recursos bastante interesantes. El martes por la mañana vamos a tener otra sesión con sensores. Tanto Rú como María Martínez Chico, que es la ponente de mañana martes a primera hora, han formado parte, bueno, Rú como directora del proyecto Senso Ciencia. ¿Conocéis alguno de los que estáis aquí, el proyecto Senso Ciencia? No, vale. Bueno, algún Illo por ahí hay, sí. Bueno, pues os van a presentar otra secuencia de actividades de Senso Ciencia. Senso Ciencia, no os voy a hablar mucho de ello, voy a dejar el suspense y la emoción para Rú, que va a continuar en la siguiente sesión, pero de alguna manera han diseñado lo que ellos llaman píldoras de aprendizaje. ¿Por qué le llaman píldoras de aprendizaje? Porque muchas veces cuando os proponemos cosas nuevas en el aula, pues una de las principales dificultades que sale, si es que no tengo tiempo para trabajar todo el currículum, bueno, pues lo que nosotros proponemos son actividades muy cortitas que se pueden incluir en una sesión de clase de una hora, ¿no? Y experimentando ese tipo de sesiones, vosotros como docentes os podéis plantear hasta qué punto esto puede ser interesante para mis chicos y más chicas y me puede ayudar a trabajar el currículum. Bueno, pues con Rú vais a tener la primera píldora de aprendizaje a las 12 y mañana a las 9 con María Martínez Chico vais a tener la siguiente píldora de aprendizaje donde vais a estar investigando garbanzos. ¿Son seres vivos? ¿No son seres vivos? ¿Qué pasa con los garbanzos? Sensores para arriba, sensores para abajo. La siguiente sesión, que es la sesión del martes a las 12, la lidera Víctor López, que viene de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y con él vais a trabajar el uso de los smartphones, de los móviles para tomar representación de datos, en cualquier caso para trabajar contenido de ciencias matemáticas y tecnología, ¿vale? Por eso, una de las recomendaciones que hicimos llegar a través de la Moodle y en los requisitos del curso es que vinierais equipados con vuestro móvil. Hoy en día es muy difícil encontrar una persona que no lleve el móvil encima, pero en fin, con el móvil y con un portátil a ser posible para poder hacer un uso activo de los recursos que os presentamos, que muchos de ellos requieren conexión a internet. Bueno, pues con Víctor vais a trabajar el uso de los móviles y con Daniel Aguirre, al que alguno de vosotros puede ser que conozcáis porque es embajador de Scientix, es profe de secundaria, él es licenciado en física, lleva unos cuantos años haciendo un doctorado en didáctica de las ciencias y es un enamorado de la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, también la tecnología y, bueno, un poco va a compartir con vosotros el uso de laboratorios de lo que llamamos y laboratorios, laboratorios virtuales y laboratorios remotos vinculados al proyecto GoLab, que es otro proyecto europeo que ha desarrollado recursos para vosotros. El miércoles por la mañana tenemos a Jordi Domenech. Jordi Domenech, también de Barcelona, pues es un profe muy en activo, tiene un blog muy interesante, está continuamente compartiendo recursos y vamos a trabajar con él los proyectos STEM, ¿vale? Tiene una experiencia súper rica, yo me siento privilegiada por tenerlo en el curso, porque luego también él y Daniel Aguirre, como profe a pie de aula, van a participar en una mesa redonda, donde vamos a intentar establecer puentes entre la política educativa, la investigación en didáctica de las ciencias y lo que pasa en el aula. La mesa redonda tiene un formato interactivo, participativo, eso que quiere decir que en ningún momento hay una presentación con diapositivas. Vamos a partir de una serie de cuestiones que queremos discutir entre todos, ¿vale? O sea, que aunque aquí haya gente sentada en la mesa, va a ser una mesa en la que vamos a participar espontáneamente, explorando y discutiendo las cuestiones que nos preocupan. Sí. A través de esto que dice Marta, no dudéis en levantar la mano, interrumpir, ¿verdad Marta? Claro. Porque de lo que se trata, aunque ahora estemos aquí, bueno, aunque el formato de la sala sea de una tarima y vosotros ahí escuchando, no queremos que el curso sea, pues eso, expositivo para nada. Entonces, además, bueno, a mí me recuerda un poco a los programas de José Luis Moreno. Falta la lamparita en cada mesa y ya... Es un poco así. Pero no soy tan mayor, ¿eh? Porque la verdad... Era muy niño cuando aparecía. No, pero sí que tenía... Yo cuando entré aquí es la imagen que se me vino a la cabeza. Perdona, Marta, porque estabas muy seria, pero... No, quiero deciros que estos cursos de verano, no solo este, todos, pero concretamente este queremos que sea lo más práctico posible, que os llevéis, como dice Marta, cosas para aplicar vosotros con vuestros chavales. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis que hacer, cualquier interrupción en nuestras exposiciones, pues lo hacéis sin duda, ¿eh? O sea, no os preocupéis por interrumpir. ¿Vale? Perdona, Marta. Por supuesto. Después de esa mesa redonda vamos a tener la tarde libre. Yo he puesto ahí una imagen de la playa porque a mí me apetece mucho, pero es tarde libre, ¿vale? Se me olvidó comentar que mañana acabamos a las seis de la tarde con laboratorios virtuales y remotos y nos han ofrecido una visita guiada por el museo, ¿vale? Hay también una... Hay una temática muy interesante sobre la hormiga y, bueno, van a invitarnos también a participar en eso. Por supuesto, es totalmente voluntario. Yo no me la voy a perder, pero que cada uno puede decir, ¿vale? Porque también entiendo que se alarga un poquito más la tarde. En cualquier caso, mañana por la tarde a las seis tenemos visita guiada para quien quiera aprovecharse y unirse a ella. Sí, aprovechando otra vez lo que está diciendo Marta, deciros que, algunos ya lo sabéis, ha habido un cambio en el programa que tenéis y la visita guiada por la ciudad, que estaba prevista para las seis y media del martes, se va a hacer hoy, ¿vale? Hoy a las seis y cuarto creo que nos recoge el autobús. Es un autobús que hace una visita por el paseo marítimo de la ciudad y para en los lugares más emblemáticos, ¿vale? Y hay una guía que os va a explicar la historia de estos puntos. Es opcional, por supuesto. Creo que teníais que apuntaros, ¿puede ser? Vale, pues ya estáis al tanto. Simplemente que ha habido este cambio porque mañana, como dice Marta, el martes, de seis a siete nos hacen una visita guiada al museo, también opcional, es decir, vosotros a las seis de la tarde finaliza el curso, quien quiere se queda y quien quiere se va, pero nos hacen una visita guiada, que creemos que es muy interesante, al propio museo, de seis a siete. Y luego a las siete hay una ponencia o una charla, que no recuerdo ahora mismo, no tengo aquí su nombre, pero es sobre la importancia de las hormigas. Pero no recuerdo exactamente el nombre de la charla, pero tiene una pinta estupenda. Entonces, a aquellos que os interese la temática especialmente, luego preguntamos exactamente cómo es el nombre y quién la imparte, ¿vale? Pero a quien os interese también, pues nos encantaría que os unierais. Y esto sería mañana, el martes, por la tarde. Bueno, aprovechando también que estamos haciendo inclusión en cosas que no son exactamente el contenido. También comentaros que mañana viene Televisión Española a grabar. Entonces, el año pasado ya estuvieron en el curso, el año pasado ya estuvieron en el curso STEM que organizamos, el año pasado fue en Valencia, eran herramientas para mejorar el aprendizaje STEM en aulas diversas. Hicieron un reportaje muy bonito del curso. Entonces, si hay alguien que tiene alguna objeción para ser grabado, pues, por favor, hácednoslo saber, porque en cualquier caso, si las sesiones están siendo grabadas también. Claro, las sesiones están siendo grabadas, Marta, y a mí no me consta que haya ninguna persona que no haya autorizado la grabación. Sabéis que cuando solicitasteis el curso había una casilla en la que se marcaba, pues, autorizo la grabación, etc. Si alguien, de todas maneras, si estoy equivocado y alguien no seleccionó esa casilla y, por lo tanto, no autoriza la grabación, que se dirija a mí en el descanso, ¿vale? Y vemos cómo podemos evitar que sea grabada. ¿Qué pasa? No, no, bueno, a ver, la grabación es simplemente porque veis esa cámara que está ahí detrás, ¿no? Bueno, pues, la sesión está grabándose, porque luego también algunos de vosotros sabréis que en el canal de YouTube del INTEF ponemos a disposición los vídeos de los cursos de verano, para la gente que no asiste, digamos, ¿vale? También algunas sesiones se emiten en streaming, ahora mismo no sé cuáles de esta semana, no tengo aquí el calendario, pero algunas de las sesiones de esta semana se emitirán en streaming también. Entonces, si alguien no quiere ser grabado, pero ya os digo, o sea, no tiene ninguna importancia más allá de que a lo mejor sale tu cara en algún vídeo, obviamente, ¿no? Pero si alguien no ha marcado la casilla, pero a mí no me consta, ¿eh? O sea, en principio todos habéis marcado la casilla de que no os importa ceder las imágenes. Bueno, pues, continuando con el juez por la mañana, nos quedamos que el martes, después de la mesa redonda, tenemos tarde libre, ¿vale? El miércoles vamos a empezar con Antonio Quesada, de la Universidad de Jaén, que va a trabajar con vosotros el uso de contextos. Cuando los profes del ámbito estén, oímos la palabra contexto, nos suena a los pedagogos, ¿no? Cuando hablan del contexto social o socioeconómico de los alumnos del centro. Nosotros cuando hablamos de contexto, hablamos de situaciones de aprendizaje y ponerse las gafas de descubrir contexto, lo vais a trabajar con Antonio el año pasado. Este taller lo hemos repetido, se ofreció también el año pasado, pero fue un éxito de acuerdo a la evaluación de los profes. Y recuerdo que esa noche nos fuimos a cenar todos. Lo bonito también de este curso es que convivimos juntos, ¿no? Nos pasamos una semana siendo familia. Comemos juntos, pasamos muchas horas y entonces recuerdo que estábamos juntos todos cenando y estaba todo el mundo haciendo bromas con WUF. Yo he visto aquí un contexto, me he puesto las gafas del contexto y la botella de agua es un contexto de aprendizaje maravilloso para trabajar. Luego con Juan Antonio Bacas vamos a trabajar el pensamiento STEM a través de la robótica. Con José Luis Lupiáñez, él es de didáctica de las matemáticas de la Universidad de Granada, vais a trabajar también el uso de distintas aplicaciones, alduino, robot, para el aprendizaje STEM con un énfasis en las matemáticas. Con Manolo Mula vais a trabajar, bueno, él trabaja también, usa la robótica como recurso didáctico. Y os trae la First Lego League, así que vais con la competición de Lego, vais a trabajar también con kits de robótica que nos han generado unos problemones increíbles de transporte, porque claro, los kits vienen del sur y había problemas para facturarlos por cuestiones de seguridad. Eran maletas muy voluminosas, material muy delicado que había que, bueno, que asegurar. Y en fin, va a ser todo un logro tener aquí los kits de robótica a vuestra disposición. Y para finalizar, nuestra última sesión la tenéis con Ana María Abril Gallego, de la Universidad de Jaén, que os va a hacer escaparos, escaparos o aprender STEM a través de un escape room, es decir, que nuestra última sesión va a ser una competición para escaparse. ¿Vale? Pues, bueno, así un poco tenéis una panorámica general del programa del curso, ponéis cara a alguno de los ponentes y hacéis una idea un poquito de que va a ser un chapuzón de meterse, remangarse y empezar a experimentar para luego reflexionar juntos sobre esto, cómo yo lo puedo utilizar o llevar a mis clases. Deciros que a mí una de las cosas más interesantes que encuentro de estos cursos no es solo la oportunidad de convivir con colegas de distintas partes del país, compartiendo, pues eso, pasiones, inquietudes, motivaciones, sino que hay una fase de acompañamiento después. Esa fase es clave. ¿Por qué? Pues porque todas las experiencias que vivimos, por muy interesantes que nos parezcan al principio, si no las trasladamos al aula, al final se apagan, se pierden y realmente no nos sirven. ¿Vale? Entonces, estos cursos ponen especial atención en que llevéis todo esto a vuestra aula. Entonces, va a haber una fase online después. Nuestra experiencia el año pasado con la fase online fue fantástica, ¿verdad, Rubén? Porque se había generado comunidad de aprendizaje, comunidad profesional y en adelante. Y entonces, es que el encuentro que teníais en los foros era maravilloso. El intercambio de experiencias de estoy probando esto, he diseñado esto, genial, cómo retroalimentabais fue fantástico. Y tuvimos además también la oportunidad de hacer estudios de caso, de ir a las aulas cuando nos invitabais, de acompañaros en el proceso de experimentación, vamos, de implementación en el aula y creo que es una de las partes más potentes del curso. ¿Vale? O sea que, en cualquier caso, seguiremos con vosotros hasta diciembre en la fase online. ¿Sí, Rubén? Sí. En relación a esto, sabéis que el curso certifica por 50 horas, que se corresponden 30 a esta semana presencial y 20 con la fase en línea de la que os hablaba ahora Marta. Es imprescindible para certificar, para obtener el certificado, pasar todas las dos etapas, digamos, con éxito. El éxito de esta presencial es simplemente que asistáis al 100% de las sesiones firmando en las hojas que tiene la UIM ahí abajo. Y en el caso de la fase online, pues significa tener un apto. Y tener un apto en la fase online no creáis que vaya a ser un examen o algo por el estilo. Simplemente es, bueno, pues dependiendo de lo que Marta y el equipo considere, pues presentar una serie de, una memoria, unas evidencias de que habéis trabajado con vuestros alumnos los contenidos del curso. O sea, no es, o sea, todo el mundo es apto si se implica de alguna manera. Obviamente, si no hace nada, pues no puede ser apto. El caso es que el certificado es por el conjunto del curso, que es lo que os quiero decir, y es de 50 horas. Las tareas que pedimos el año pasado en la fase online, yo soy partidaria de seguir con ese formato porque creo que funciona muy bien. Tenéis una actividad inicial que muchos de vosotros y de vosotras ya la habéis abordado, que es el 321 de presentación personal. Esa era una primera tarea. La siguiente tarea era o que bien diseñaréis vosotros una tarea con el material que hemos trabajado en el curso o bien que utilicéis una ya diseñada. En cualquier caso, era hacer una preparación de qué voy a hacer en mi clase, contarla. La actividad se titulaba Tengo un plan, ¿vale? Te lo cuento. Y la siguiente era un poco compartir la experiencia una vez que la habéis llevado al aula, ¿vale? Entonces, tenéis un pequeño guión con unas preguntas guía, pues para que penséis o autoevaluéis de qué ha pasado cuando habéis llevado eso al aula. Entonces, la fase online va a consistir en eso. Básicamente, ¿vale? Bueno, yo tenía preparadas unas diapositivas, las anteriores que las he pasado con los objetivos generales del curso, que no los voy a decir porque los tenéis en el programa y porque hemos empezado tarde y yo quiero que empecemos ya a movernos. Entonces, nos vamos a ir a la parte que tenemos justo antes del café, que la idea es que nos empecemos a conocer un poquito más, ¿vale? Entonces, antes de empezar con la dinámica, a mí me gustaría que me levantara ahí la mano, los que impartís matemáticas. Vale, genial, bajamos. ¿Los y las que impartís ciencias, biología, geología, química, física? Vale. ¿Los que impartís tecnología? Hay muchos de tecnología. Ok, fantástico. Los que venís del sur. Bueno, sur. De Madrid hacia abajo. Madrid incluido, venga. Vale. Bajamos la mano. Los que venís del este. ¿Del? Ah, del este. Es que mi acento me delata. De Madrid para la derecha. Los que venís del oeste. Vale. Los que venís del norte. De Madrid para arriba. Vale. Oye, hay gente que no viene ni del norte ni del sur. Los que no se han sentido ubicados. Vale. ¿De dónde venís? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ubicarse de otra manera? Ah, bueno. Alguien que... Sí. Los de la isla. Ah, bueno, claro. Bueno, pero es el sur. Bueno, Canarias lo consideramos el sur, ¿no? Marta, además, quizá alguien que no se haya sentido identificado con las materias, con ciencias, tecnología o matemáticas. Informática. Vale. Informática. Muy bien. Gracias. ¿Solo? Ah, vale. ¿Por qué habéis juntado... Por favor, no quiero... ¿Esta es el significativo? Lo voy a preguntar. ¿Por qué hemos juntado todas las ciencias, no? Vale. Vamos a trabajar contenidos específicos en distintas sesiones, pero por no pasar mucho rato formulando preguntas, pero por supuesto también es interesante saber quién es de biología, quién es de física, quién es de biología y geología, quién es de física y química. ¿Biología y geología? Vale. ¿Física y química? Vale. Bueno, pues tenemos una representación fantástica. Sí, sí. Y a nuestro informático ahí, estupendo, la guina del pastel. Sí. Tú no sabes lo que has hecho, ¿eh? Porque los informáticos tenemos un problema porque cuando hay errores o problemas ya sabes que vas a ser el que... De formación soy informático, así que... Muy bien, muy bien. Estaban solapados, estaban escondidos. Bueno, pues mirad, si os parece ahora, tenemos media horita, ¿vale? Entonces, en esa media hora yo quiero plantearos una dinámica. He puesto ahí una mesa con folios de colores y rotuladores de colores. Entonces, me gustaría que os juntarais, tal y como estáis sentados, cada dos mesas os hicierais un equipo, un grupo, ¿vale? Quiero que trabajéis en grupos de unos siete u ocho personas. Cada persona va, coge un folio de colores, del color que os llame la atención, dividís, lo partís por la mitad, lo dividís en dos y me gustaría que en el primer folio pusierais vuestro nombre una palabra con la que os identifiquéis, que pensáis que de alguna manera os define y otra expresando algo que os gusta, algo que os apasiona, ¿vale? Eso en una cuartilla, la mitad del folio. Y a la otra cuartilla le vamos a dar un poquito un enfoque más académico, ¿no? Entonces, de nuevo vuestro nombre, asignatura, muchos de vosotros impartís más de una asignatura, pero elegís una, con la que os sintáis más identificados, ¿vale? Y ahora una palabra, un adjetivo que le queráis poner vosotros al aprendizaje. El aprendizaje puede ser aburrido, negativo o puede ser lo que vosotros consideréis, ¿vale? Teórico o puede ser cualquier otro adjetivo que vosotros queráis. Esto se va a quedar en pantalla, no os preocupéis por tomar nota porque eso se va a quedar en pantalla. Así que son menos ocho minutos, vamos a dejar diez minutos para un compartir general. Entonces, vais primero a trabajar de manera personal rellenando vuestras dos cuartillas, después en pequeño grupo de ocho o diez personas vais a presentaros en el grupo compartiendo lo que habéis escrito y luego quiero que a nivel de grupo hagáis una construcción con todas las cuartillas que tenéis. Esa construcción puede ser geométrica, artística, plástica, lo que queráis para presentar a vuestro grupo en la ronda de puesta en común final. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Pues venga, ánimo, nos levantamos, cogemos folios de colores y rotuladores. En cinco minutos hacemos una puesta en común. Entonces, la idea es, vamos dando la palabra a cada grupo y se presenta, comparte esa presentación que habéis hecho en pequeño grupo. Lo hacemos para todos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, quien lo quiera compartir con los montajes que estáis haciendo, estupendo. Quien quiera de alguna manera leer algunas de las ideas que han salido, pues como vosotros queráis. En cinco minutitos hacemos la puesta en común por grupo. Vale, dice Marta que ya comenzamos con la puesta en común, si os parece. Entonces, cada grupo, ¿no, Marta? Bueno, pues somos un grupo de siete mujeres. Las palabras que nos definen son chicas inquietas, impacientes, activas, perfeccionistas y entregadas. Los gustos que hemos ido comentando, pues nos gusta la naturaleza, los viajes, conocer y escuchar, escribir y pintar y el buceo. Las asignaturas que impartimos en nuestros centros, matemáticas, biología y geología y física y química. Y los aprendizajes que buscados, ¿no? Sería un aprendizaje significativo, completo, entretenido, apasionante y participativo. Hola, buenos días. A ver, nosotros somos cuatro tecnólogas, bueno, tres tecnólogas y un tecnólogo, una matemática, una informática también. Tenemos en común, pues viajar, la naturaleza, la inquietud y el que nos gusta innovar. Y precisamente es lo que queríamos, un aprendizaje innovador, práctico, productivo, entusiasta y que tenga una aplicación en el día a día en el aula. Hola, buenos días. Nuestro grupo está formado por tres matemáticos, un informático y cuatro profesores de tecnología. Las palabras que nos definen son activo, independiente, entusiasta, entusiasta, organizativo, cooperativo, altruista, constante, natural, sencillo, caótica. Y buscamos un aprendizaje aplicable, dinámico, significativo, cooperativo, competencial, con sentido, para crear oportunidades, sorprendente, participativo. Y nuestro... Nuestra composición, nuestro montaje, creación, pues define... Aún no todo. El caos. Aún no todo. El caos. ¿Quién quiere hablar de aquí? Hola. Sí. Nosotros somos cinco matemáticos y dos tecnólogos y hemos hecho una torre con nuestros papeles buscando la triangulación y el trabajo cooperativo. Cada uno ha ido poniendo su... ¿Somos ocho? ¿Somos ocho? Pues entonces somos tres tecnólogos y cinco matemáticos. Nos gustan cosas muy diversas, pasear, escuchar música, el diseño, buscar horizontes lejanos, el mundo, el vino, el fútbol, muchas cosas. Y buscamos aprendizajes directos, productivos, significativos, necesarios e inclusivos. Importante, sí. ¿Quién quiere hablar? Hola, buenos días. Somos un grupo de siete personas. Elena, Victoria, Miguel Ángel, María Ángeles, Martina, Inma y Alma. De Biología, dos, de Matemáticas, otras dos, de Tecnología, una y de Física y Química, otras dos. O sea, muy heterogéneo el grupo. En cuanto a las asignaturas, bueno, ya las he dicho, no. La palabra que más gusta es el aprendizaje, la reflexión, la curiosidad, la constancia, la insistencia, la resistencia. En cuanto a lo que más nos gusta es la naturaleza, el aprendizaje, compartir, viajar, la pastelería y la lectura. Hola. Nosotros basándonos, bueno, o inspirándonos en la temática marina de la Coruña, hemos diseñado el barco, este mi barco. Y el destino de este barco es, bueno, básicamente un aprendizaje útil, motivador, activo, inspirador, ameno, práctico y necesario. En la tripulación de este barco tenemos a los mandos los tecnólogos. Ah, ¿cómo me defino? Ah, ve, ve, una persona introvertida. Bueno, sensata. Organizador. Impaciente. Persistente. Un poco terremoto. Y yo, inquieta. Y eso es todo, amigos. Buenas. Pues aquí estamos de biología, de física y química y de tecnología. Y bueno, entre nuestros... y de matemáticas. Y de nuestros gustos, pues la fotografía, la montaña, la naturaleza, viajar. Y bueno, nos presentamos un poquito. Está Cristina, Mari Carmen, Carlos, Pablo, Cícer, Ana, Isma y José Luis. Y nosotros aquí hemos hecho... ganaba un poquito más los de biología. Y hemos hecho una flor, la hemos llamado la flor del aprendizaje, porque queremos un aprendizaje dinámico, sencillo, práctico e interactivo. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Tú quieres presentarte, Rubén? Bueno, sí. La verdad es que tendría que ver el papelito a ver qué he puesto, porque no... A ver, pero lo... bueno, mi nombre sabéis que es Rubén. La palabra que me define, yo creo que he puesto como la cordialidad, porque la verdad es que en el mundo en el que estamos estaréis de acuerdo en que la crispación, todo esto es que cada vez las redes sociales como que están potenciando mucho la mala leche de la gente hablando claro. Entonces, yo creo que es necesario un poco de cordialidad y de tranquilidad en el mundo, y pensé en eso cuando puse la palabra. Me gusta, pues... me gusta, creo que he puesto... me gusta la paz, un poco relacionado, porque es necesario... ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo, Marta, o no? Bueno, Marta y yo es que somos muy diferentes y ahora os explicamos un poquito por qué. Pero sí, la paz, una vez más. Tranquilidad, paz, o sea, cordialidad. Asignatura. Soy de matemáticas, aunque le dije al compañero que soy informático, porque de formación soy ingeniero informático, pero en realidad mi especialidad como profesor de secundarias en matemáticas. Y, pues, busco un aprendizaje que me sirva para mi día a día, que me imagino que en esto coincidimos todos, ¿no? A ver, Marta. Rubén y yo hemos hecho una escalera ascendente, donde él pone las bases, porque él siempre tiene los pies en la tierra y las raíces, y yo tiro para arriba, y entonces él sujeta y pone una pizca de realidad. Entonces, él empezaba con cordialidad y paz. Yo seguía, mi nombre es Marta, optimismo, me gusta, volar. Rubén, matemáticas, aprendizaje que pueda aplicar en mi día a día, como él ha dicho, y yo, pues, Marta, química y aprendizaje que sea emocionante. Así que, bueno, nada, yo encantada de, no he tenido la oportunidad de personalizar cara a cara, pero, bueno, ya tenemos todos como un gustillo, ¿no?, de qué es lo que hay en esta sala, que parece algo explosivo, y nada, seguiremos conociendo. Muchas gracias a todos, ahora tenemos media horita de descanso. Gracias. 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 Gracias.